Hola a todos y a todas, hoy les voy a hablar de la dependencia emocional. La dependencia emocional es un patrón de comportamiento en el cual una persona establece relaciones interpersonales caracterizadas por una necesidad excesiva de atención, validación y aprobación de otra persona. Esto puede llevar a una intensa necesidad de estar cerca de esa persona, miedo al abandono y una falta de autonomía emocional. Las características asociadas con la dependencia emocional son personas que tienden a tener una baja autoestima y buscar constantemente la validación de otras personas para sentirse valiosas o importantes. Suelen experimentar un temor intenso al abandono o a perder el afecto de la persona de la que dependen emocionalmente. Esto puede llevarlos a permanecer en relaciones insalubres por miedo a quedarse solos. Buscan constantemente la aprobación y la atención de los demás, sacrificando sus propias necesidades y deseos para complacer a la otra persona. Pueden tener dificultades para establecer límites saludables en las relaciones, lo que puede llevar a una sobreinversión emocional en la pareja o en la persona en la que se centra su dependencia. Experimentan ansiedad, malestar emocional o incluso síntomas físicos cuando están separados de la persona de la que se han vuelto emocionalmente dependientes. Tienen dificultades para tomar decisiones por sí mismo, confiar en sus propias habilidades y mantener relaciones equilibradas donde ambas partes se apoyen mutuamente sin una necesidad excesiva. La dependencia emocional puede afectar la calidad de vida de la persona, sus relaciones personales y su bienestar emocional. El tratamiento generalmente implica terapia psicológica. Es importante buscar ayuda profesional si se identifican con patrones de dependencia emocional, ya que con apoyo adecuado se pueden aprender estrategias para construir relaciones más saludables y mejorar el bienestar emocional.